Con puntualidad y eficiencia avanzan en Michoacán las adecuaciones a la infraestructura para la impartición del nuevo sistema de justicia penal, que permitirá su eficaz arranque en los tiempos previstos del presente año. Trabajamos mucho el proceso de la firma de la iniciativa Mérida, que sin duda ha traído beneficios importantes, sobre todo en esta materia, que nos ha ayudado a la capacitación, al equipamiento, al seguimiento de tareas tan importantes en la búsqueda de perfeccionar nuestro sistema de procuración e impartición de justicia. El gobernador Aureoles Conejo señaló que es indispensable proporcionar a los ciudadanos la seguridad jurídica necesaria para combatir los problemas sociales y erradicar la inseguridad en la entidad. Para Acuasar TV, César Hernández. Después de permanecer detenidos casi 50 días en un cerezo de Hermosillo, Sonora y en el cerezo de Mil Cumbres de Morelia, 30 normalistas recuperaron su libertad por orden de un tribunal y fueron recibidos a las afueras del cerezo Mil Cumbres por sus familiares. Los estudiantes liberados informaron que esperan reincorporarse a sus escuelas para poder recuperar el tiempo perdido, pero también aseguraron que seguirán en pie de lucha para mejorar las condiciones educativas. Para Acuasar TV, Oscar Suárez. La salida de los estudiantes normalistas que estaban recluidos en el cerezo David Franco Rodríguez obedeció a que el juez de la causa no encontró elementos necesarios para seguir el proceso penal en su contra, señaló Adrián López Solís, secretario de Gobierno de Michoacán. No olvidar que la determinación es auto de libertad bajo las reservas de ley, está acreditado el hecho, la existencia de los artefactos, no obstante se consideran insuficientes los elementos para ligar la conducta de los 30 detenidos, pero ello no quiere decir que los hechos no sucedieron. López Solís apuntó que le corresponde al gobierno dar el apoyo a los padres de los estudiantes y seguir en diálogo con los dirigentes de la CENTE, quienes el día de ayer levantaron su plantón de la plaza Melchor Ocampo. Para Acuasar TV, César Hernández. Los artefactos explosivos asegurados a los normalistas en el operativo del 7 de diciembre del 2015 no fueron sembrados y siempre se actuó bajo los procedimientos que marca la ley, recalcó el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Bernal Bustamante. Ese operativo fue un operativo limpio, respetando en todo momento las garantías y los derechos humanos de los jóvenes, lo que se refiere a poder sembrar alguna idea de servicio, pues eso es totalmente falso. El funcionario agregó que los cuerpos de seguridad estarán atentos para cualquier eventualidad que vulniere los derechos de los ciudadanos mediante la aplicación de operativos sistemáticos. Para Acuasar TV, César Hernández. La libertad de los 30 normalistas no significa que no haya más averiguaciones y órdenes de aprehensión por cumplimentar, apuntó el procurador de Michoacán, José Martín Godoy Castro. Nosotros vamos a cumplimentar las órdenes que tenemos pendientes, tanto alumnos como maestros que tienen mandamientos judiciales. Godoy Castro manifestó que el proceso penal del fuero común por el que salieron de prisión fue bajo las reservas de ley y en cualquier momento se podrían generar acciones para presentarlos. Para Acuasar TV, César Hernández. La libertad otorgada bajo las reservas de ley a los 30 normalistas es un hecho que pone de manifiesto la correcta aplicación del Estado de Derecho que prevalece en Michoacán, señaló Edgar Hugo Rojas Figueroa, director del Instituto de la Defensoría Pública de Michoacán. ¿Qué propicia esto? Por supuesto que los jóvenes ya puedan regresar a sus lugares de origen, propicia también que se restablezca la incertidumbre de la serie de manifestaciones o de situaciones particulares que se habían generado al respecto y por supuesto que se hace valer en el Estado de Michoacán. El funcionario recalcó que en el Estado nadie estará por encima de la ley, pero tampoco sufrirán las arbitrariedades si no hay los elementos suficientes para imputar algún tipo de delito. Para Cuasar TV, César Hernández. La Procuraduría General de Justicia de Michoacán obtuvo auto de formal prisión en contra del director, el coordinador operativo y cuatro elementos más de seguridad pública de Zamora por su probable responsabilidad en el delito de asociación delictuosa agravada. El director de los municipios de Cuandureo y Zamora fueron puestos a disposición de la seguridad judicial a efecto de que respondan de señalamientos que generaron las personas que fueron detenidas y que están vinculadas con los homicidios. El procurador manifestó que los servidores públicos vinculados presuntamente con el crimen organizado fueron designados por los presidentes municipales. Para Cuasar TV, César Hernández. El líder estatal del PAN, Manuel Hinojosa Pérez, manifestó que aprenderán de lo sucedido en la elección de Colima, en donde su partido no tuvo alianzas y perdieron la elección. Añadió que el PAN en Michoacán estará abierto a propuestas. Nosotros sí creemos en las alianzas, nosotros sí le apostamos que también tenemos que fortalecernos para ir en contra del PRI. Estaremos apoyando, impulsando las candidaturas comunes y las alianzas. El dirigente en el estado de La Albiazul informó que inició el proceso de renovación de 92 estructuras municipales en las que tendrán derecho a votar todos los militantes con más de un año de antigüedad. Para Cuasar TV, César Hernández. Citácuaro demostrará que es un destino cultural y de naturaleza, con la Feria de la Monarca Citácuaro 2016, que se realizará del 30 de enero al 14 de febrero, donde se ofrecerá a los asistentes una gran gama de actividades. Por último, se destacó que la feira cuenta con un sello distintivo como es el de la Mariposa Monarca, invitando a la ciudadanía a visitar los santuarios, ya que es un destino de bajo costo para los turistas y una riqueza natural incomparable. Para Cuasar TV, Oscar Suárez. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.